Ustedes recordarán, desde el pasado 26 de diciembre, Marcelo Metediera se desempeña como intendente de Canelón, en el momento en el que el ex intendente Yamandú Orsi dejó su cargo para, pidió licencia en realidad, para dedicarse a la campaña electoral como precandidato a la presidencia por el Frente Amplio. Metediera asumió en la previa, el comienzo de la temporada turística, con obras importantes de infraestructura aún en etapa de negociación y con la campaña electoral ya sobre la mesa. Para hablar sobre todos estos temas, además de cómo viene la temporada, ya recibimos en nuestra mesa a Marcelo Metediera, intendente actual de Canelón. Bienvenido. Buen día, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, lo hablábamos ayer con el intendente de Arrocha, Alejón Pierre, sobre los números de la temporada, cómo viene la cosa en Canelones. Bueno, Canelones tiene, a diferencia de Arrocha y Maldonado, mucho turismo interno, ¿no? Arriba del 85% de las personas que nos visitan es turismo nacional y eso cambia, es una lógica distinta a lo que puede pasar más que nada en Maldonado y Arrocha, como les decía. Nosotros venimos con una cierta tranquilidad, pero bueno, el año pasado la temporada fue muy fuerte, ¿no? Tuvieron ocupaciones del 100%, entiendo yo una temporada distinta, ya una temporada después de una plena pandemia, como ya ha sentado un poco más, y eso llevó a que la gente se volcara quizás un poco más a hacer turismo. Hoy estamos en un promedio de un 87, 88% de ocupación en los fines de semana, ¿no? Después en el resto de las semanas baja. Y teniendo claro, como decía recién, la particularidad de Canelones, turismo nacional, 6 de cada 10 personas vienen desde Montevideo, mucha gente opta por Canelones para hacer turismo del día, ¿no? Y esos números tampoco los tenés como cuantificarlos, o sea, voy y paso el día y eso te obliga a tener distintos tipos de servicios, pero bueno, venimos con una tranquilidad mesurada, diría yo, con una expectativa de ver qué es lo que pasa en la segunda quincena. Claramente no se visualiza el amontonamiento de personas en la playa durante el día, eso se ve, creo que a lo largo de toda la costa. Pero bueno, insisto, si lo comparamos con el año pasado, que estuvo a 100%, claramente va a ser menor la cantidad de personas que van a ver. Teniendo en cuenta que justamente Canelones no recibe tanto turismo de fuera del país, ¿cuál es la explicación que entiende? Porque para algunos casos la explicación es, bueno, no están viniendo los argentinos. En el caso de Canelones, ¿cuál sería la explicación? Y bueno, insisto, si vos lo comparás al año pasado, vas a tener siempre una diferencia a la baja. También tuviste día el año pasado, lamentablemente con el tema del déficit hídrico y la sequía, los días estuvieron estupendos, de mucho calor y de estos tuvimos varios días de frío, de viento, de lluvia. Yo creo que eso también afecta qué días caen los fines de semana o no. También tuvimos recién el primer fin de semana pasado. Bueno, yo creo que hay un poco de todo eso. Y también las características en términos de las personas que vienen a Canelones, en términos socioeconómicos, también es un diferente, ¿no? Entonces, vos optás a veces hasta en el día o el día anterior, bueno, me largo, no me largo. Yo creo que hay un cúmulo de cosas que hacen que... Igual no es mala, estamos hablando de un 86, 87% de ocupación, no es malo, ¿no? Pero bueno, insisto, venimos con el antecedente del año pasado que creo que levantó demasiado la bala. Recién hablábamos, antes de pasar al tema más de Canelones mismo, con estas recomendaciones con la inversión de mosquitos, ¿están teniendo problemas o tomando precauciones en Canelones? Bueno, no hemos tenido instancias con preocupación sobre el tema. Hemos estado en contacto estos días con el SECOED, fundamentalmente para ir chequeando, porque el déficit hídrico, en términos de agua de consumo animal, está empezando a aparecer alguna cosa. También tuvimos un incendio puntual el fin de semana, pero nada necesariamente vinculado al tema de mosquitos. ¿Cómo ha sido asumir la tarea de intendente de Canelones en sustitución de Orsi? ¿Eso ha llevado a una coordinación? Porque se da una cosa muy particular, no son del mismo partido político. Sí, bueno, nosotros venimos trabajando ya hace mucho tiempo, ¿no? Yo estoy en Canelones, en la intendencia del año 2013, integrando los equipos de gobierno, en el cual obviamente él ya estaba, y eso va generando confianza, y también en la medida que todos tenemos la mira puesta en el mismo objetivo, que es la gestión, que es mejorar la calidad de vida de la gente, desde lo que se puede aportar una intendencia, y también ponerles perspectiva como frente amplio a poder recuperar el gobierno nacional, nos hace trabajar a todos juntos, sin mayor dificultad, sin mayor problema. Nosotros venimos ahora en este proceso, yo dejé después de casi 11 años la dirección de tránsito, en septiembre, asumiendo la Prosecretaría General, a los efectos de poder tener dos, tres meses de fogearme de lleno en todos los temas, sacarme un poco de los temas territoriales, que era lo que más manejaba, y meterme más de lleno en lo productivo, en lo social, en lo institucional, y así lo acordamos con el intendente Orsi, y es el proceso que estamos haciendo hasta ahora, que se está tomando las vacaciones que corresponden, que se le viene un año y pico bastante duro. ¿El plan es que Orsi regrese un tiempo y luego pida ya licencia? Sí, efectivamente, la licencia se reintegra el 29 de enero, y bueno, seguramente los primeros días de febrero alguna novedad habrá vinculado a... de qué manera afronta la campaña electoral hacia adelante, que seguramente va a ser la renuncia, porque él lo ha manifestado ya en varias oportunidades. O sea que va a ser un regreso prácticamente, entre comillas, simbólico, digamos, de pocos días. Y yo creo que sí, un cierre también. A ver, hace 20 años que está en la tarea que está, desde el punto de vista humano es muy difícil, cerrás una etapa, ¿no? Y tenés que, entre otras cosas, dejar de alguna manera tu lugar de trabajo, de mucho tiempo. Compañero, eso cuesta mucho también, porque aunque no nos parezca, somos personas que sufrimos esas cosas también. A mí me pasó algo similar en tránsito, así que sí, va a ser un tipo de cierre de esas características. Leo hacía referencia recién al tema de que son de distintos sectores políticos, y se da la particularidad en este caso justamente, que tú, que sos el que lo suplanta, o lo va a suplantar a Orsi, sos de un partido, un sector político que apoya la candidatura de la intendente a cose. Exacto. ¿Cómo se lleva eso en la interna? Y bueno, yo insisto, sin problema. Claramente hay cierta... se mira de manera distinta, pero en lo caso personal mío, en lo cotidiano, insisto, en más de una oportunidad he estado haciendo la suplencia de intendente, defendiendo a cara de perro las definiciones que están tomadas, y quizás a veces compartiendo más o menos, pero esas cosas las conversás, las discutís, aportás, toman cosas que se plantean, otras no tanto. Ahora, el orden de la lista para una intendencia, por lo menos en Canelones, se da en función del apoyo popular. Yo soy su primer suplente de Orsi por los votos que tuvo la 1001 en Canelones. Y también si uno mira la plancha de suplentes, de los tres suplentes que hay, cuatro somos en total, tres apoyan precandidaturas distintas a la de Orsi. Eso no es un problema, son las reglas de juego. A veces las estrategias políticas, a veces los momentos, a veces el perfil, a veces un montón de cosas hacen que los sectores tomen definiciones. Pero eso, a ver, yo insisto, hay que, por lo menos en el caso nuestro, levantar la mira, el objetivo es que el Frente Amplio recupere el gobierno, que esa transición a esa fecha se dé de la mejor manera posible y ser responsable con que uno tiene que estar en la gestión para la gestión. Y ese tiene que ser el foco. No debería, no tiene por qué ser tan traumática esa situación. Ahora sí, si vos me decís, quien te puso ahí fue el intendente de Orsi, entonces no lo apoyas, bueno, ahí las reglas de juego son otras y es entendible el cuestionamiento. Pero de la manera que está construido, me parece que no debería ser, por lo menos, traumático. Pero me debería, y ahora va a votar a Carolina Cose. Claramente, porque lo que mi sector definió, sí, sí, claramente. Y ahora como intendente de Canelones, ¿el lineamiento lo marca en conjunto con Orsi o estaba marcado? ¿O también el Partido Comunista tiene una voz para marcar el rumbo que tiene Canelones en este periodo? Bueno, lo primero que hay que hacer, y en eso estoy convencido, la gestión tiene que llevar al final todo lo que se viene haciendo. Un montón de infraestructura, un montón de inversión, fidelcomisos que nos permitieron poner un plus de obra, acordado con los 30 municipios del departamento, que no todos son frenteamplistas, se trabajó, se acordó, se llevó la junta y se aprobó fidelcomisos. Entonces, ahora lo que hay que hacer es ejecutar ahora. Eso continúa. Las inversiones en términos de calle, de alumbrado, la recolección de residuos, compostaje, reciclaje, lo cultural, eso se sigue para adelante. Después, claramente, uno podrá tener algún lugar donde hacer foco, alguna cuestión, pero no desde el punto de vista de las diferencias, sino así, bueno, a mí me gustaría hacer un poquito más de foco acá, los temas de género, sin lugar a duda, los temas de memoria reciente, sin lugar a duda, pero continuar, insisto, con todo lo que se viene haciendo, que hay mucho todavía por hacer. ¿Y cuáles van a ser esos énfasis? Aparte de estos que nombró, en estos que nombró, ¿cuál va a ser la medida concreta? No, a ver, yo en este momento estoy en un proceso de, me estoy reuniendo con el 100% de las direcciones generales, viendo cuáles son lo presupuestal, lo que tienen por ejecutar, lo ejecutado, y en función de eso, uno se hace composición de ideas. Después iremos tomando definiciones, en el entendido que el colectivo se entienda, de las distintas situaciones que se van a presentar. Imagínense que en el año y medio que hay, en el ambiente electoral que tenemos, va a estar complejo, entonces ahí hay que hacer espalda con el equipo de gestión, y ir resolviendo los temas según se presente. Y además de los temas puntuales que señalabas recién, ¿quedó alguna obra grande o quedó alguna cosa en el debe que haya que concretar en este año y medio, por lo menos que sea un objetivo? Sí, hay que... No, es que en realidad recién se comenzaron a inaugurar alguna de las obras del Fidel Comiso I, y se están en proceso de ejecución, proceso de ejecución, hablo desde licitaciones hasta la ejecución de la obra propiamente dicha, de todo el segundo Fidel Comiso, más lo presupuestal. O sea, yo diría que hasta ahora es relativamente poco lo que se ha visto en cuanto a ejecución de obras. Todo eso está para ejecutar, y ahí es donde está la diferencia, hay que estar arriba de los temas de manera cotidiana, para que esas cosas se materialicen. Si vos llegás al final del periodo con plata en caja o con obras sin ejecución, es una mala gestión. Entonces ahí es donde va a estar el foco vinculado a la obra. ¿Hay tiempo en este año y medio para terminarlo? Sí, 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 está proyectado todo el 2024 y parte del 2025 con cómo se va articulando la agenda para que las obras se puedan ir inaugurando en tiempo y forma. Sí, sí, ahí sí. ¿Qué opinión tiene del proyecto del Tren de la Costa, que aparte pone una pata en Montevideo? Bueno, por un lado, porque une Ciudad de la Costa con Montevideo, pero también el tema de la ciclovía ha venido como a... No sé si a complejizarlo, porque ambos proyectos van por el mismo carril en principio. Sí, yo he aprendido en estos tiempos que hay algunas obras de infraestructura que son de ingeniería liviana, por decirlo de alguna manera. Yo creo que no es... A ver, primero, el Ministerio de Transporte tiene... Todavía no tiene arriba de la mesa. Nosotros estuvimos reunidos con las empresas constructoras que hicieron el planteo de la iniciativa privada en Canelones. No lo logramos tener por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, pero intercambiamos. Y ahí están trabajando en un proyecto, una prefactibilidad, donde van a presentar hipótesis y van a tomar las opiniones que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas tenga, y espero yo que también la de las intendencias, para hacer ya un estudio de factibilidad. Cuando estuve reunido en la única reunión que tuve con el Ministerio de Transporte por este tema, hice varias preguntas. Una de ellas es, ¿tiene que terminar el tren en la Plaza Independencia? ¿O puede terminar la nueva terminal de trenes? Así vinculás también los corredores del tren de Ruta 5, de Suárez, Toledo, Pando, en Palmemos, que habíamos restituido el tren de pasajeros a esa zona, quizás analizar el de la Ruta 6, como algo de transporte multimodal. Ahí tenés un cambio. ¿Tiene que terminar ahí? ¿Puede terminar en Tres Cruces? O sea, ¿tiene que ir por 18 de julio? ¿Puede ir por las paralelas? Yo creo que primero hay que ver si todo eso es factible o no. Y si la definición fuera que se va por 18 de julio, y perfectamente la ciclovía, que es de ingeniería liviana, se puede pasar a otras calles y por ahí circular. O sea, no estás haciendo una obra de infraestructura que te limite a llevar adelante eso. También digo, nosotros en Canelón estamos sobre un proyecto sobre Jean Natasio, que lo arrancamos antes de saber el proyecto del tren de la costa. Y el tren de la costa, si se ejecuta, va a ser en el año 2027, 2028. ¿Qué hacemos a la gente? ¿No le damos servicio? ¿No hacemos nada hasta ese año a la espera de...? ¿Cuál es el proyecto sobre Jean Natasio? Priorizar el transporte público de pasajeros, mejorar con un tercer carril, mejorar la semaforización, generar la onda verde. Ya las auxiliares se están bituminizando. O sea, hay un montón de cosas para darle una dinámica mayor apuntando al transporte público. Hicimos una encuesta, la gente de Ciudad de la Costa está conforme y espera el proyecto del tren de la costa. Y también, salvo el 17% que dice no me bajo del auto en ningún caso, hay un 83% que está dispuesta. Es un muy buen número. Con todo eso es lo que venimos trabajando. Pero quiero decir con esto, vamos a parar de pensar cosas o de hacer cosas a Jean Natasio, no, pero lo pondremos encuadrado en lo que se puede venir para tampoco estar haciendo trabajo dos veces. ¿Y cómo fue la reunión con las empresas? Bien. Conocimos de primera mano un proyecto un poco más fino. De hecho, con el Ministerio tuvimos un intercambio sobre preguntas disparadoras. Las empresas nos presentaron ya un poco más el tema de costos, tiempos, frecuencia. Le hicimos algunos aportes y algunas sugerencias conociendo la realidad de Jean Natasio. Y bueno, es un intercambio. Esto va a ir modificándose y está bueno que así sea. Lo que sí no cabe duda es que para nosotros es necesario, importante que se aproveche esto para analizar de manera real el transporte de Ciudad de la Costa, que nos animemos a hacer un red de diseño. Y no hablo de reestructura porque el transporte de reestructura tiene otro significado, pero hay que hacerlo y hay que aprovechar la oportunidad y hay que trabajarlo. Entonces en eso no hay duda que estamos dispuestos a avanzar. Los vecinos de Canelones se quejan mucho de los sistemas de transporte. Y sí, sí, claramente. A ver, lo de la ciclovía, yo creo que de Montevideo, si me permiten un ejemplo, ¿qué priorizas vos? ¿Priorizas la seguridad de los usuarios vulnerables o el auto particular? En el transporte público pasa lo mismo. Si generas condiciones para que el ómnibus ande más rápido, más seguro, quien va a tener perjuicios de alguna manera va a ser el auto particular. Y esas son definiciones políticas. Entonces me parece que eso es lo que hay que trabajar porque claramente lo que tú decís, los tiempos de viaje son muchos, el tránsito es muy trancado. A veces el estado de los ómnibus también. El estado de los coches, la frecuencia. A ver, ahí yo, el transporte que pasa de un departamento a otro pasa a ser de carácter nacional, el Ministerio de Transporte de Iberas Públicas. Muchas veces se visualiza en Canelones mucho transporte que en realidad no es de la Intendencia. Nosotros en Ciudad de la Costa tenemos cuatro o cinco líneas nomás de todo lo que hay ahí. Pero independientemente de eso, llevan y traen canarias y canarios. A mí me interesa que eso funcione bien. Así que sí, es un desafío, hay que animarse. La empresa COPSA tiene, hoy justamente se están manifestando los trabajadores en el Ministerio de Transporte porque les deben dinero de salarios vacacionales, en fin. Y no sé si de alguna cosa más. Y es una empresa que ha tenido problemas de todo tipo. El año pasado hubo un accidente muy sonado. ¿Ustedes lo ven con preocupación? Nosotros siempre lo vemos con preocupación. Recuerden que hace unos cuantos años atrás se dio una situación similar con las líneas de Canelones y nosotros tomamos una medida bastante drástica que es de redistribuir esa línea de transporte para que la gente mantenga el servicio y la pudieran absorber, en este caso, las empresas del departamento. Eso democratizó muchísimo el transporte porque no dependés hoy en Canelones de una empresa sola. Y también pasó de que el vecino y la vecina no observó que ese cambio hubo. Entonces, claramente, estamos atentos a eso porque es una preocupación y es parte de lo que el transporte tiene como materia pendiente a nivel metropolitano. ¿Qué opinión tiene? Perdón. No, quería preguntarle por la autopista que anunció el Ministro Falero para la zona de Canelones. Bueno, ahí estamos trabajándolo. Tuvimos dos, tres reuniones con el Ministerio de Transporte. Primero a nivel de Intendentes y Ministros, después con los equipos técnicos. Estuvimos reunidos el 20 de diciembre en la Comisión de Cuencas en Atlántida porque fue algo que nosotros planteamos en el Ministerio que convoque la Comisión de Cuencas para que el proceso sea participativo. Ahí, quizás con poco tiempo, pero ahí la preocupación nuestra... Primero, en términos de seguridad vial es muy bueno que se saque tránsito en la interbalnearia. La interbalnearia pasó a ser casi una vía urbana. Vos tenés mucha gente que vive en el norte, que vive en el sur. Los servicios de un lado, la gente del otro. Es complejo, son complejos los cruces. Eso es una realidad. Después tenés la otra pata que es la del ordenamiento territorial que tiene que ver con el avance de la mancha urbana, que la autopista o el proyecto que va ya en el proyecto 8, o sea, ya cambió 8 veces y va a cambiar alguna más, que no te parte al medio lo que tenés proyectado, ordenamiento territorial, cuanto a la mancha urbana. Pero también tenés otra dificultad en términos territoriales, que es que el proyecto presentado pasa por dos cuencas. La cuenca del Arroyo Pando y la cuenca de la Laguna del Cisne. La cuenca del Arroyo Pando, en general, es zona rural que no está cautelada, ahí no hay mayor dificultad, pero sí en la Laguna del Cisne. Provee a 30, 32 mil hogares de agua potable, venimos un déficit hídrico, que algo se tiene que haber aprendido. Ahí es donde la Intendencia de Canones tiene algún reparo, es decir, bueno, no hay mayor dificultad por el primer tramo, no hay mayor dificultad con la mancha urbana, sí con la Laguna del Cisne es donde tenemos algún reparo. Ahí estamos esperando que el Ministerio, después de la reunión que hubo el otro día en la Comisión de Cuencas, haya recogido las opiniones de los vecinos, la vecina, también estaba Dinagua, que se enteró en ese momento del proyecto. Bueno, estamos a la espera de que haya una nueva versión para analizarlo. Libreta por puntos, va a salir. Qué problemón. Qué problemón. Eterno. Sí, ahí, yo me parece, ahí va a salir sin duda, hemos trabajado muchísimo a nivel país, todas las directoras y directores de tránsito del país, el propio Congreso de Intendentes. Yo insisto en esto, hoy estar hablando de un permiso de conducir por punto es posible porque se instaló en el país un permiso único nacional de conducir, una unificación de multa, un certificado único antecedente, un registro único de conductores, un registro único de sancionado, una redacción de ley que incluye la creación jurídica de la Libreta por punto y ahora hay que meterle contenido a eso. El Congreso de Intendentes definió trabajar con la experiencia española, nosotros hicimos siete talleres temáticos y fuimos a España a ver la experiencia in situ, nos trajimos un montón de información, una de las cosas es, muchachos, no se apuren, España llevó tres años de prueba para empezar y nosotros parece que nos estamos apurando un poquito. hay un acuerdo entre el Ministro de Transporte, Presidente del Congreso de Intendentes y Presidente de la UNASEP con reglas de juegos para cómo se lleva adelante y la fecha de comienzo de las pruebas está firmado en julio del 2025. El Congreso de Intendentes se comprometió a una revisión del examen teórico, del examen práctico y la parte psicofísica médica y la UNASEP que todavía no ha presentado el informe se comprometió al trabajo de analizar cómo van a ser los cursos para recuperar puntos, proponerle al Congreso cuáles son las multas que van a perder puntos, que si bien todos tenemos una idea pero no está formalizado, quiénes van a dar esos cursos, cómo considerás un conductor profesional porque va a tener diferente tratamiento a un conductor amateur y yo pongo siempre mi ejemplo, disculpen la masa, yo tengo licencia de conducir de camiones y de ómnibus, no manejo camiones y ómnibus, ¿por qué me van a considerar diferenciado de una persona que tiene una licencia que sí labura? Esas cosas hay que resolverlas, un compromiso a nivel país de fiscalización porque también si hay un departamento que tiene o el propio Ministerio de Transporte tiene radares que multan y te quitan puntos por exceso de velocidad y otros departamentos no fiscalizan, no es justo tampoco, o sea, todavía hay mucho para trabajar arriba de la mesa, un desarrollo informático que lo va a llevar adelante la UNASEP con el trabajo de las intendencias donde sistemáticamente cuando se aplica una multa ya te resta puntos, todo eso tiene que tener cuerpo que todavía no está, debate, diálogo con los trabajadores, con las gremiales de transporte, con los legisladores nacionales, departamentales, hay mucho camino, pero venimos lindo, yo creo que eso es lo que se tiene que rescatar. Por la fecha que manejaste todos los intendentes van a estar recién asumidos cuando todos los intendentes del país, cuando empiece a regir este nuevo cambio, ¿hay alguna intendencia que haya puesto particular rechazo o cuestionamientos en este tema? No, 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 yo creo que lo que hay es algún apuro de algún actor político con quizás alguna necesidad porque salir a decir que en estos días se van a llegar mensajes de texto de las personas haciendo el simulacro de cuántos puntos podías perder, no está bueno porque si no están definidas todavía las multas que van a restar puntos. ¿Quién es ese actor político? No, salieron algunas declaraciones, a ver, a veces se toman actividades como 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 verdad es resuelta y todavía no está, podemos tener intención, podemos tener similitud, pero la prueba va a empezar en julio salvo que aparezca algo ahora y presenten en el congreso y se discuta pero hasta ahora no está, me ha tocado como alterno de or sin trabajar eso, me ha tocado como asesor, me ha tocado como director de tránsito, es bien de lleno en el tema. Entonces, nada, eso suele pasar pero insisto, acá hay un tema de responsabilidad de política pública vinculado al tema de tránsito que hay que manejarlo con cuidado, va a ser un cambio cultural muy fuerte el pasar una licencia de CONCIR por puntos porque tiene una consecuencia y por lo tanto va a tener una responsabilidad de quien salga a conducir de manejarse de manera distinta en las vías públicas y eso no podemos perder ese tiro. Uno de los focos más cuestionados de la administración de Orsi ha sido lo que la oposición considera un número excesivo de cargos de confianza ahí el intendente hace la comparación con otras intendencias y le da que es menor en relación a la población de todas maneras admite que hay contratación de cargos de confianza y hay un foco puesto que lo hablamos con Orsi la última vez que vino por el programa en que se han contratado dirigentes blancos y colorados la oposición ha hecho hincapié en ese punto ¿cuál es la visión que tiene Metediera? A ver yo lo he dicho más de una vez yo integro el equipo de gobierno no el equipo de conducción de la intendencia recién ahora voy a estar de lleno en el tema pero también no es menos cierto esto que dice el intendente es así esa información sale de la oficina civil no es información que demos nosotros por nuestra cuenta y bueno yo creo que son reglas de juego en términos políticos cada uno después le pone el toque que entiende necesario o que entiende pertinente yo creo que se han dado distintas situaciones verlo de manera todo junto en la bolsa me parece que es enredar demasiado pero bueno insisto tengo claro el planteo tengo claro lo que se plantea y bueno nosotros nos va a tocar asumir la intendencia en breve y ahí estaremos continuando con lo que sea porque a ver yo les pregunto a ustedes que intendente o intendenta que vaya a pedir licencia o a renunciar para ir a hacer campaña va a cambiar el equipo de gobierno va a cambiar todo no es como un campeonato de fútbol siempre que asociamos todo al fútbol empezó un campeonato cambió el DT en el mitad del camino el equipo sigue y después cuando cambie la temporada bueno armarás el equipo distinto con distintos criterios pero tenemos esa esa responsabilidad de conducir eso uno de los que ha sido más crítico con este tema ha sido el diputado del partido nacional Alfonso Lerete que está justamente en el estudio para otra entrevista que va a continuación por otro ya pido derecho a réplica ya lo pido pero Alfonso Lerete ha dicho por ejemplo que Orsi con estas contrataciones utiliza la herramienta de la contratación directa de cargos de confianza de una manera político partidaria de pagar favores bueno son opiniones son opiniones que son válidas que las tengan insisto me parece que hay un montón de situaciones que no se puede meter todo en la bolsa pero bueno insisto respecto a las opiniones puedo no compartir pero acercar dirigentes colorados o blancos y pasarlos a formar parte del equipo de confianza ¿le merece algún tipo de opinión? a ver yo creo que cuando hay justificación técnica cuando hay una necesidad real no me complica la cabeza otra cosa es hacer otro tipo de prácticas políticas que creo que en Canelones no se está dando entonces por eso digo me parece que yo no sé si lo haría pero bueno es parte de las definiciones que toman los equipos de gobierno los equipos de conducción de las gestiones ¿qué prácticas políticas pasan en otras intendencias que no pasan en Canelones? no yo lo que digo digo en general yo no sé si contaría a ver vuelvo a insistir meter todo en la bolsa es difícil porque sería injusto hay un montón de personas de partidos tradicionales que se han venido al frente amplio y que no están en la intendencia históricamente ha pasado desde el frente amplio también se han ido a otros sectores bueno insisto yo no tengo mayor dificultad si tengo claro lo que haría yo por ahí tendría otro enfoque otra forma pero no me complica Marcelo Metediera apoyaría el proyecto de ley de Adrián Peña que señala que los contratos en las intendencias tienen que ser por concurso si, si lo dije lo manifesté estuvimos reunidos fui por el Congreso de Intendentes a la Comisión de Senado hay algunas cosas que hay que mirar pero en términos globales el trabajador tiene que hacer su tarea y el director político tiene que hacer la tarea que corresponde no se puede superponer una cosa con la otra también tuvimos la experiencia de jornales solidarios donde el Frente Amplio planteó el ingreso por concurso porque había intendencias que tenían un listado ya de personas para ingresar yo entiendo que eso es justo y que da transparencia no tengo ningún problema y creo que acá mismo lo manifesté la otra vez cuando estuve que sí que estoy de acuerdo en términos generales ¿Me entendiera? ¿Quiere ser el intendente de Candelones en el próximo periodo? Quiero llevar adelante esta gestión y concluir con todo lo que hay para hacer todavía falta que pase una elección interna una elección de octubre y noviembre que va a determinar distintas correlaciones de fuerza distintas situaciones a nivel político y después vendrán recién las elecciones de mayo todavía falta mucho ¿Pero la voluntad está? Y lo que dije la otra vez si jugás al fútbol y no querés jugar en la selección no te corres sangre por la vena pero esto son decisiones colectivas y el objetivo tiene que ser colectivo no me complica Bien Marcelo Metedira intendente interino de Candelones muchísimas gracias por estar con nosotros Muy amable Nosotros vamos a ir